Bienvenido Virgo. ¿Qué es lo que te va a suceder Virgo desde el día, desde el 20 de marzo al 5 de abril? Recordemos un año 8, ¿no? Virgo, mes 8, Virgo de agosto, Virgo de septiembre, ¿ya? Virgo tiene que controlar mucho su carácter y hacer cambios radicales, ¿ya? Para que las cosas le vayan bien. Y también hay que ser hermético, para que también, porque Virgo tiene un carácter fuerte, pero hay otros que no. 8 y 9, 17, para que fluya, ¿ya? Por los dos lados. Recordemos que en este mes es un poco complicado, porque es un mes de Aries, el dios de la guerra. Entonces, como el dios de la guerra influye en estos días, del 20 al 5 de abril, en esta fecha que va a suceder, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la obra, Virgo. Te veo mucha incertidumbre, mucha ansiedad, angustia en lo que tiene que ver economía, trabajo, negocio, finanzas, ¿no? Y que los ojos están pendientes. No reniegues, porque están pidiendo y tienes que actualizarte, tienes que hacer variaciones, tienes que hacer cambios. Te muestras de tal cual, pero trata de que Dios pide, no ansiedad, angustia y incertidumbre por la parte económica. Sin embargo, piensas en problemas, pero tienes una protección de cinco estrellas, de estrellas de cinco puntos que te va a ayudar. Y te veo la Virgen, la Madre, que te apoya y te protege en la parte del trabajo. Acá me dice la incertidumbre. San Juan te dice, no permitas que la ansiedad, la angustia y la incertidumbre se pueda ir a mí. Eso es lo que tienes que decir, la palabra clave. Ya, acá me veo misterio a resolver y convenios para, y ciencia para resolver. Tienes muchas preguntas, muchas interrogantes, pero Dios siempre se acuerda de ti, nunca se olvida, ¿entiendes? Tú, tus desplazamientos, citas y vueltas te vienen triunfos. Unos por motivos de trabajo y otros por motivos de mucha gente en energía. Uno bueno, uno por dinero y otro por, con mucho, con cólera, con ira. Que tienes que verificar eso, mi querido. Virgo, piensa en Leo y Leo piensa en Virgo. Ojo, también se le viene en la mente cáncer, acuario, piscis, sagitario, tauro, capricornio, ¿sí? Hasta un acuario, capricornio, piscis. Y me dice que los desplazamientos de idas y vueltas se te van a dar, pero tienes que decidir. El emotivo de trabajo te va a dar cólera, pero tienes que hablar bien. El otro, mucha ira, pero no es buena decisión. Vas a vencer estas dos opciones, ¿ya? Con triunfos, porque los caminos se te abren en la parte económica, finanza, negocio, patrimonio. Te veo mucha ilusión, acuerdos que se van a coquetar. Pero piensa bien en las decisiones que vas a tomar, que te va a dar mucha cólera. Entonces acá me dice que consigues el triunfo, pero tienes que variar. Operación ventajosa contigo, seguro. Escritos, aceptados y proyectos concretos, ¿ya? Virgo. Libra también, piensa en ti y tú piensas en Libra. Un milagro, un milagro se viene para ti. Algo que estás esperando. Acuerdos, protecciones, es algo sorprendente que te va a enseñar, que te va a enseñar, que va para ti va a ser un enseñanza, un aprendizaje. Las oportunidades se dan, pero tú piensas mucho. Cuidado con los dolores de cabeza, de la frente hasta la parte del cuello. Hay una energía negativa, límpiate, liberas esa energía negativa que está a tu espalda. Ojo, hay mucha gente a tu espalda, a tu alrededor, en lo que es economía, finanzas, de nuevas ilusiones y cóleras. Límpiate, Virgo. Y tú sabes cómo. Acá, negro, amarillo, rosado, celeste. Virgo, piensas en problemas, pero las soluciones se dan. Hay un sol que se oscureció en la parte económica y la luna. Acá me dicen consumación, que estas cosas se van a dar. Logro, victoria, pero trata de que tus victorias no se acaben. ¿Ok? Número R, letra R, número tres. Tienes Júpiter a tu favor. Si actúas con sabiduría, inteligencia, Virgo, las cosas. Vas a ser vehemente, pero controla tu carácter, ¿ya? Porque me da ilusión y el resentimiento va a acabar. Pero hay energía. Cuida esa energía negativa en la parte de las genitales y la próstata. ¿Ya? En la economía y las finanzas, ¿ya? Acá hay una persona que está que repite como Lolo, todas las sonterías que hablan. Pero acá, cuídate de esa persona. Y acá te veo a la parte espiritual, que es muy buena, que es la que te apoya bastante. El tarot de acá de el amor, el amor. No te ciegas. Mira bien lo que tiene que prevalecer. Porque hay personas que vienen por acuerdo, hay personas que vienen por amor, hay personas que vienen por interés. Y tú sales con los ojos cerraditos así. Tienes que decidir y tienes que ver. Así que a veces no es lo que vemos, no es lo que queremos ver, no es lo que queremos escuchar, no es lo que creemos o que simplemente no vemos, no escuchamos, no nada. Está de moda esa palabra. Hay que controlar el carácter nuevamente, ¿no? Hay que controlar, Virgo, el carácter. El tarot andino me dice que la oportunidad de tu felicidad está. ¿Ya? Está. El lado profesional, económico, en todos los aspectos de tu vida. Eso es muy bueno. Pero cuidado con las decepciones. Tres días de decepción, destrucción, desilusión. Y lágrimas y tristeza que te van a dar. Entonces trata de controlar, mira, observa y calla y no pelees, no discutas. Porque acá salen cambios rápidos. Entonces tú tienes que hacer cambios rápidos para que después no estés triste y piensas lo que vas a decir. Piensa lo que vas a... Para que no se caiga problemas, ¿ok? Porque busca tu tranquilidad, tu paz. Cuida la parte de los genitales. No te vendas con cualquiera. Cuida tus genitales. De verdad. Estoy diciendo. La parte urinaria, los genitales que cuidan bastante, Virgo. ¿Ya? La vida te va a retribuir, dice la mami. Acá me habla de que... El Word, que dice, marca triunfo. Que las cosas, la fortuna con las personas y sucesos y aventuras triunfantes, vitoriosas. Y que van a marcar una protección muy buena con triunfo. Ese lado de acá. Pero también me habla el 6 de bastos. Que acá lo que vida, proyectos, infinidades, afirmaciones y confirmaciones. Ahora, tienes que ver bien antes de decidir qué es lo que quieres, si tienes más hijos o quieres tener menos hijos, si quieres ver con quién. Acá me dice que tienes dos opciones hasta una tercera opción. Pero esa opción depende de lo que va. Si ya tienes hijos, si combina con esas opciones con las que tú quieres. Y acá me marca tranquilidad. Que es una protección de tranquilidad en varios aspectos que cuentas paz. Virgo. Consultas solamente presenciales a este número. Solamente para consultas, información o reservación. Al más 519-99645839. Al más 519-683-54021. Solamente para información o reservación. Si no vas a reservar, mejor no pierdas el tiempo. En todo caso, el día de mañana, Virgo, voy a hacer live en TikTok de las energías de Alias, como incluye. Así que te espero ahí, entre la tarde y la noche. Y ahí se va a subir a las demás redes sociales. Te quiero mucho, que todo te vaya bien. Mis bendiciones. Paso.